como él, con su familia, y luego acabaron en pisos sociales, protegidos, ahí también acabó él. No se movió en su barrio, de hecho además todos los aluniceros, pero a partir de los 11 hay un hito que marca su vida, que es que aprenda a conducir con 11 años. Y ya empezamos ya a delitos de mayor entidad. A partir de los 15, como bien decía Yolanda, empiezan los alunizajes. Lo pensé en un parque en Londres, que me hace falta cash pa' despreocuparme, de qué ponerme, de qué estresarme. Ya vi tu tienda, los traje el arte, y la sección de lencería para amantes. Yo creo que tu encargado tiene mucha pasta, yo creo que ese gerente puede retirarse. Te voy a contar un secreto, tú no digas nada, a lo mejor me puedes ayudar con el código, código, código de seguridad. Ay, de seguridad, da, da. Mami, dame el código, código, código de seguridad. Tú haz como que no sabes na-na. Código, código, código de seguridad. Dame el código, código, código de seguridad. No voy a romper nada, 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 casi nada, mami, si tú me lo das. Si tú me lo das, y es que... Estoy planeando un alunizaje. Estoy planeando un alunizaje. En mi escaparate 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 No olvides el mirar Oh, sí Tiene que ir al mes Al final Al final ya El espejo, manito Ya tú sabes Los mensajes Love and respect